En el caso del hidrógeno, en general, para cualquier molécula diatómica que no cumpla, por ejemplo, la tracción iónica, o sea, que no tenga un potencial en el cual tengan una estabilidad, tomen en cuenta que el modelo para resolver ese problema es un modelo de este tipo. ¿En qué se basa este modelo? Entonces, la idea, por ejemplo, es que tú vas a tener dos pozos de potenciales. En cada núcleo de la molécula que se pueda formar. Núcleo 1, núcleo 2. Y cuando tú sumas, o sea, tendrías aquí asociada una función de onda, tendrías una función de onda phi asociada al núcleo 1, y aquí una función de onda phi asociada al núcleo 2. Entonces, cuando tú combinas estas dos funciones de onda, para los electrones que van a estar aquí, tú ya sabes que por lo que vimos del átomo de helio, estas soluciones pueden ser simétricas o pueden ser antisimétricas. Entonces, el estado base, por ejemplo, solo puede ser simétrico. Pero el primer estado excitado puede ser una función antisimétrica. También puede ser simétrica, pero la antisimétrica es la que tiene un poco más de energía. Entonces, a medida, por ejemplo, que estos dos pozos de potencial se van acercando, se va formando justamente esta solución. Y a esto se le conoce como traslape de las funciones de onda. Este es el traslape. O como en química le llaman hibridización. Entonces, esto, por ejemplo, esta interacción implica de que tanto en esta zona que está aquí, como en esta zona que está aquí, tenemos distribución de los electrones. O sea, el electrón no es un puntito, sino que es como una nube que se va a distribuir alrededor de cada núcleo, ¿no? ¿Ven? Y de esa manera, por ejemplo, podemos explicar ahora el caso de la molécula de hidrógeno. Es bastante interesante notar, por ejemplo, el caso de esta molécula de hidrógeno ionizada, ¿no? Donde solamente tienes un electrón. La idea es que tú tienes aquí dos pozos de potenciales, que son los núcleos. Son como pozos de potenciales a una distancia R sub cero. Y tienes un electrón con una coordenada R1 respecto del primer núcleo, una coordenada R2 respecto del segundo núcleo. Ahora, ¿cómo entiendes, por ejemplo, esta solución simétrica y cómo se entiende esta solución antisimétrica? Si solo tienes un electrón, este electrón, lo que sucede, muchachos, es que esto, esta solución 1761 y la solución 1772 me están diciendo, por ejemplo, que hay un 50% de que este electrón esté bien pegadito al núcleo 1, pero hay un 50% de que el electrón esté bien pegadito al núcleo 2. Aquí igualito, ¿no? Hay un 50% de que el electrón esté pegado al núcleo 1 y otro 50% de que esté pegado al núcleo 2. El signo menos no importa, ¿no? Porque al fin y al cabo me interesa el cuadrado del coeficiente. Y en ambos casos los coeficientes son iguales, iguales a 1 entre raíz de 2, más menos, donde el cuadrado va a ser igual, ¿no? ¿Sí, hasta ahí me entienden? O sea, desde el punto de vista probabilístico, eso es lo que me están diciendo. Ambas soluciones, tanto esta solución que tenemos aquí y esta solución que tenemos aquí, se ponen a prueba aquí. Es interesante, ¿no? Porque si ustedes ven, consideran, por ejemplo, que este R de aquí es infinito. O sea, los dos núcleos que están aquí están muy separados, ¿no? Pues cuando están separados, bien separados, ¿no? Cuando están separados, hay un 50% de que este electrón esté con el núcleo 2, pero también hay un 50% de que el electrón esté con el núcleo 1. Por eso tienes ambas soluciones. Pero en ambos casos, ese electrón, ya sea que esté con el núcleo 1 o ya sea que esté con el núcleo 2, pues va a ocupar su estado, su nivel de energía base, ¿no? Y para el átomo de hidrógeno, nosotros conocemos bastante bien el nivel de energía base, ¿no? Sería menos 13,6 electrón voltios. Y en este caso no hay repulsión de Pauli, no hay principio de exclusión de Pauli porque es un solo electrón. Ahora, si es que se va formando el núcleo, porque recuerden que nosotros tenemos que hacer esto, ¿no? O sea, al igual que en el caso del sodio y del cloro, vamos a ir generando un potencial desde el momento en que la distancia entre ellos es muy grande hasta... y vamos a ir colocando la energía potencial en función de esa posición, ¿no? De esa distancia de separación, a ver si se va formando este potencial tipo pozo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estos núcleos de estar muy alejados se van acercando, no? A irse acercando, como tienes un electrón con estos dos núcleos, tú podrías considerar de que los dos núcleos se pueden fusionar. O sea, si los dos núcleos se fusionan, entonces tendrías un átomo de hidrógeno, pero con un número atómico igual a dos. Entonces, en general, la energía de un átomo de hidrógeno en función de ese número atómico tiene esta forma. ¿Ya? Y en este primer estado base simétrico, ¿no? Que sería este que está aquí, este es el simétrico. Para el caso de un solo electrón, la energía de este estado base sería entonces menos 13,6 electronvoltios por 2 al cuadrado entre 1 al cuadrado, ¿no? Nivel base 1. Aquí está. Y para el caso del primer estado excitado, en vez de n igual 1, tendría n igual 2, ¿no? Menos 13,6 electronvoltios. Entonces, ahí pueden ver justamente de que el estado antisimétrico no es un estado menor que este. Y es por eso de que van a ver ustedes que no se forma el pozo de potencial, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy formando la energía potencial de este estado simétrico y del antisimétrico en función de la separación de los dos núcleos, lo que voy a obtener es esto. Para el estado simétrico, voy a obtener esta curva. O perdón, para el estado simétrico obtengo esta curva. Y para el estado antisimétrico obtengo esta otra curva que está aquí. Perdón, perdón. Es esta curva que está aquí para el estado antisimétrico. La repulsión electrostática. Y a eso le tienes que sumar la repulsión electrostática, ¿no? O P. Repulsión electrostática en este caso es de los núcleos, ¿no? Esa repulsión electrostática es este potencial. Todo está en función de la separación. El horizontal es la separación de esos núcleos. Entonces, si tú sumas la energía potencial electrostática con la energía antisimétrica, obtienes esta expresión. Y esta curva que está aquí, como ven, no es una curva tipo pozo, ¿no? Pero si ustedes escriben la suma de la energía potencial con el estado simétrico, obtienen este potencial. Que si es un potencial tipo pozo. Entonces, este potencial simétrico es el que genera esa molécula ionizada, ¿no? En cambio, este no. Este de acá no. O sea, la idea siempre es formar estos pozos de potencial. Lo que quiero que vean es que la energía potencial electrostática para ese átomo de hidrógeno ionizado, miren, es una energía así. No hay pozo de potencial. Cosa que no ocurría aquí. La unión molecular iónica, sí se forma el pozo, ¿no? ¿Ven? Se forma el pozo. En el otro caso, no se forma el pozo. Lo mismo ocurre con la energía de hidrógeno neutra, ¿no? Con la energía de hidrógeno neutra, tenemos un estado, o sea, tenemos la energía base cuando los núcleos están muy separados de menos 27,2 electronvoltios. Y este... Cuando se forma, se suma, ¿no? La energía potencial con el estado simétrico, el antisimétrico. Se forma justamente este pozo de potencial, de la energía potencial con el estado simétrico y con el antisimétrico no se forma nada, ¿no? A eso se llama justamente bonding o de unión o anti-bonding o de... O de antiunión sería, ¿no? En castellano, en castellano, o de separación de los núcleos. Pero noten que es importante de que el pozo de potencial, ¿ya? Se forma justamente por esa... Por esa solución simétrica, ¿no? Que aparece al tener esta... Esta forma de observar al electrón como una nube electrónica. Ahora, un cálculo simple les permite notar a ustedes que en realidad el enlace iónico también tiene enlace... Enlace covalente. Porque miren, esta distancia a la cual los iones están estables del cloruro de sodio es de 0,236 nanómetros. Entonces, ustedes pueden calcular el momento dipolar iónico ER. Y en ese caso les va a salir 3.78 por 10 a la menos 29 coulomb por metro. Experimentalmente, el valor es de 3 por 10 a la menos 29 coulomb por metro. O sea, hay una diferencia que es bastante grande, ¿ven? 0.78 de diferencia. Entonces, en ese sentido es que se dice de que aquí hay un enlace iónico del 71%. Pero también hay un enlace tipo covalente del 21%. O sea, aquí los puntitos colocados en realidad son distribuciones de los electrones alrededor, ¿no? ¿Ya? Siempre hay un porcentaje de enlace iónico y siempre hay un porcentaje de enlace covalente. Pero como ven, la única forma de entender el enlace covalente es usando mecánica cuántica.